Son las 6 de la mañana, 52 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Bueno, ahí nos siguen escribiendo sobre el proyecto de vivienda, me preguntan que cuál es ese sinvergüenza, lo desconocemos, no sabemos el nombre, que no enviaron ni el nombre de la firma contratista, ni el nombre de esta persona. Otro nos escribe, esto es una triste realidad que no se puede ocultar y que se debe acabar. Ojalá los nuevos gobernantes acaben con esta situación que se está presentando en el departamento de Arauca con estos contratistas irresponsables. 6 de la mañana, 52 minutos, y habrá una jornada lúdico-pedagógica de reconciliación y construcción de paz se adelantará mañana sábado en la vereda filipina, con el fin de acercar la oferta institucional y contribuir a la reincorporación comunitaria como instrumento de fortalecimiento del tejido social, la convivencia y la reconciliación, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, invita a los habitantes de la vereda filipina a la jornada lúdico-pedagógica de reconciliación y construcción de paz. Fecha, sábado 14 de octubre, hora de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Lugar, institución educativa filipina. Dice el comunicado que contarán con la participación de más de 14 instituciones y entidades que ofrecerán diferentes servicios, trámites, programas y campañas en beneficio de los habitantes de este importante sector del municipio de Arauquita. Entre los servicios a los cuales podrán acceder se encuentra medicina general, ontología, vacunación, toma de citología, apoyo psicológico, toma de exámenes, planificación familiar, socialización sobre acceso a ruta de tierras, talleres de prevención, charlas, ruta de víctimas, trámites y atenciones en peticiones de salud y acciones judiciales, entre otros. Asimismo, la población infantil gozará de actividades lúdicas y recreativas que los mantendrá felices durante todo el día, así como también rumbaterapia y clases de baile de Joropo. Habla a esta hora de la mañana en nuestra agenda informativa Rosalba Ojeda, coordinadora de ARN en el departamento de Arauca. Un saludo muy especial para todos los oyentes. Se trata de una gran jornada lúdico-pedagógica de reconciliación y construcción de paz. Esto en el marco de la reincorporación comunitaria con la agencia, con sus firmantes y con las personas que hacen parte del entorno. Será una jornada muy interesante que se va a desarrollar en el Centro Poblado Filipinas, Escuela Filipinas, aledaño a la ITCR Filipinas, en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca. Es una jornada muy importante donde, con la articulación de 14 entidades del orden nacional e internacional del departamento de Arauca, vamos a llevar ofertas de servicios, de acuerdo a las competencias de cada una de estas entidades, para los habitantes de las veredas, Matepiña, Galaxia, El Rincón y Milagro con Filipinas. Este evento, pues como dije, se desarrollará en la Escuela de la Institución Educativa Filipinas del Centro Poblado Filipina. Los esperamos. Es un evento muy interesante. Vamos a tener medicina general, odontología, vacunación, toma de citología, apoyo psicológico, examen de laboratorio clínico, talleres de prevención, rumbaterapia y actividades para nuestros niños. También contaremos con la presencia de la Agencia Nacional de Tierra, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros que llevarán también su oferta de servicios para beneficio de toda la comunidad circunvecina al espacio territorial filipina del departamento de Arauca. A partir de las 9 de la mañana los estamos esperando. Esperamos contar con su presencia. La oferta es muy interesante. El espacio es muy interesante. Hemos contado con la participación de importantes entidades del orden nacional y también cooperación internacional que se ha unido a este evento con el fin de llevar beneficios u ofertas para los habitantes de este sector. Rosalba Ojeda, coordinadora de la ARN, hablando sobre esta jornada que se va a realizar el día de mañana allí en Filipina, en Filipina en el municipio de Arauquita.